Louis Armstrong, el auténtico Mr. Jazz, nació el 4 de agosto de 1901. Fue un excelente, apasionado y famoso trompetista y cantante de jazz. Comenzó sus inicios en la música participando en varios grupos hasta que en 1922, Joaquin Oliver lo invitó a formar parte de su crowd jazz band en Chicago. Poco después se unió a la banda de Fletcher Henderson, con quien grabó algunos discos, y para 1925 regresó a su ciudad de origen formando su propio grupo, llevando a Chicago a compartir la capitalidad mundial de jazz con Nueva York. Pero la música no era lo único que lo impulsaba, así que decidió continuar con su carrera cinematográfica debutando en el cine en la cinta X-Flame. Tal era el éxito de este gran personaje que publicó su autobiografía, hizo una gira dos años seguidos por Reino Unido, Dinamarca, Noruega y Holanda. Además, participó en la realización de Singing the Dream, una versión del sueño de una noche de verano de William Shakespeare en clave jazz. Lamentablemente, murió un 6 de julio de 1971 a la edad de 61 años. Julian Nicholson, actriz estadounidense, nació el 1 de julio de 1971 en Massachusetts. Después de graduarse del colegio Arlington Catholic High School, comenzó a perseguir su sueño y entró a trabajar como modelo en Nueva York. Tras unos meses, viajó a París para continuar con sus estudios de modelo y al volver nuevamente a Nueva York, se empleó como camarera, dejando la escuela para dedicarse de lleno a la actuación. Logró su debut en el cine junto a Michael Caine y James Spader en el film Curtain Call. Más tarde logró un papel aún más importante en la cinta The Love Letter. Ha tenido gran participación en varias cintas y ha ganado un premio como Mejor Actriz en el US Comedy Arts Festival de Aspen en 2004. En sus últimas actuaciones, la podemos ver en Boardwalk Empire, The Law and Order y August Osage County. La princesa Diana de Gales, mejor conocida como Lady Di, nació un 1 de julio de 1961. Fue hija de John Spencer VIII, conde de Autor, y de francés Ruth Roche. Para 1968, suscitó el divorcio de sus padres, quedándose bajo la custodia de su padre. Años más tarde, y tras una buena preparación, comenzó a trabajar en varias empresas, hasta que conoció a quien sería su esposo, un heredero al trono británico, el príncipe Carlos de Gales. Tras una buena racha como princesa de Gales, comenzaron los rumores sobre su matrimonio y tras varios sucesos, en diciembre se anunció su separación y para 1996, Diana aceptó el divorcio. Los años siguientes estuvieron llenos de polémicas y, a pesar de ello, Lady Di trabajó en diferentes organismos humanitarios para ayudar a los más necesitados. Lamentablemente, murió en lo que se dice un accidente automovilístico en agosto de 1997. Gracias.